Bueno y nos encontramos aquí en este magno evento en el que estamos con nuestras cámaras traídas desde la tierra de la eterna primavera Guatemala y aquí nos encontramos con unos hojazos preciosos que vienen a endulzarnos nuestra pantalla es Laura Flores, Laura bienvenida a este programa en La Mira con Cariño, Laura contanos que te parece el desarrollo de esta actividad que se está llevando a cabo el día de hoy. Pues estoy contenta, no en cuanto a lo artístico sino que en cuanto a la proyección social en la que se está enfocando la organización. Bueno, creo que es muy importante y es una característica del CUCU y realmente. No, no lo del CUCU sino que ni lo religioso sino que la proyección social de apoyo, de apoyo social a niños. Ok, gracias. Ahora sí ya me dejas hablar, gracias. Lo que te quiero decir es que creo que es muy importante que el CUCU haga este tipo de eventos. Pero no lo del CUCU sino que en cuanto a lo social de niños, a lo de niños, no lo religioso sino que el apoyo social que la organización y la fundación del migrante está dando a los niños. Sí, ok. ¿Qué te parece? Muy padre. Pero ¿cuál es la proyección que crees en la que tú estás colaborando? Bueno, yo estoy aquí como artista y vengo a apoyar la causa como artista para lo que me trajeron. Ok, ¿y qué te parece todo el trabajo que se está haciendo a favor del migrante? Pues que está muy bien, me parece. Pero en cuanto al aspecto social. ¿Qué quieres entrevistar? Es que no me dejas hablar. Es que no estás contestando lo que debes de contestar. Bueno, tú dime qué debo de contestar. ¿Qué te parece el trabajo que están realizando? Bueno, me parece muy bien, pero si no quieres entrevistarme, créeme, no lo hagas. No, bien, pues por eso te llamé. No, es que esta es una broma, es un programa de bromas. Mira con cariño. Para Guatemala es un programa de bromas. Estás en la mira con cariño. Es un baboso. Un saludo para Guatemala, Laura. Gracias, Laura. Mira, ¿podés enviarnos un saludo para todos los televidentes de En la Mira con cariño? No. Bueno, estoy en la mira yo. Yo creo que ahora soy yo. No, sabes qué felicidad. ¿Ahora sí me vas a dejar hablar hoy? Sí, por supuesto. Ok. No me estés contestando a lo que te estoy preguntando. Pues no me preguntes, güey. No me entrevistes. No, este, eres muy bueno. Felicidades. Yo no podría hacer tu chamba. Porque cada artista reacciona diferente. Yo no más diría que eres un parado. Pero hay quienes dicen cosas más horrendas. Un saludo para En la Mira con cariño. Amigos de La Mira con cariño, la adrenalina ya pasó. Les mando un beso con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!